Canal 6 TV En el marco del Día Internacional de la Danza se realizó un espectáculo artístico en el Auditorio Inzóchil Incuical, donde se mostraron diversos bailes protagonizados por los artistas locales de Ixtapaluca. Al respecto, el encargado del evento, Jorge Andrés Telles, comentó que es la primera edición de este homenaje a la danza protagonizado por los bailarines del municipio. Nuestros participantes son de los grupos culturales de aquí de Ixtapaluca. Está el grupo infantil Humberto Vidal, que son alrededor de 12 parejas. El grupo juvenil también Humberto Vidal, que son 10 parejas las que participan el día de hoy. Y el ballet folclórico Inzóchil Incuical, que tiene 14 parejas. Todo esto se hizo un ensamble con un montaje llamado Zoméxico Folclórico, rescatando la parte de los animales, de la imitación, de la parte animal en sí, de los sones y bailes de nuestro folclor mexicano. En el evento se mostró la calidad de los bailarines, acción que fue del agrado del público asistente, que abarrotó el auditorio ubicado en el Cerro del Tejolote. ¡Gracias! Cada participación duró entre 10 y 15 minutos, tiempo en el que se destacó el talento de los bailarines, que forman parte de las actividades culturales que se promueven en el municipio, como lo destaca Jesús Venegas, artista profesional de teatro, quien exhortó a la población a acercarse a la cultura promovida por el movimiento antorchista. Deben saber que la danza es una de las manifestaciones y el ser humano instauró al principio los bailarines que están sobre este escenario. Al igual que los médicos, al igual que los ingenieros, son importantes para la sociedad. De ellos aprendemos una cosa importante, que con el trabajo duro, la perseverancia, podemos lograr lo que sea. No hay imposibles. Cabe señalar que el Día Internacional de la Danza se estableció desde 1982 por la UNESCO, que eligió que fuera el 29 de abril para recordar el natalicio de Jean-Georges Noverrete, pionero del ballet moderno. Con información de Saqueo Bautista, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.